En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, Reina de los Apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de él, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, No solo saben los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La vocación de San Mateo, apóstol, en este día, en que solimos venerar a la Santísima Virgen, nos permite recordar quiénes son los predilectos de Dios. Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Dios no vino en pos de sanos, sino de los enfermos. Y para dejar aún más de manifiesto esa inclusión, esa acogida a los que hasta ahora han sido descartados, elige entre su grupo más selecto, entre los apóstoles, a un hombre que es cobrador de impuestos. Un hombre, como Mateo, es invitado al seguimiento de Jesús. Ojalá que también nosotros hoy día, siguiendo el ejemplo del Maestro, evitemos solo rodearnos de gente buena, evitemos solo elegir para ciertos puestos a los que aparentemente son los más idóneos. Ojalá que miremos con esa misericordia y ternura que tenía Jesús, que sin duda aprendió de María su Madre, para buscar nuevos discípulos, nuevas discípulas, según la mirada de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de San Mateo, les bendiga y les guarde el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!